mis carnalitos pequeños maravilla para el guillo y cachún de colis para el cookie serveto el agarram de famoso Moshio quiero mandarlos algo muy especial a toda la banda de Facebook quería conmigas ahí en los comentarios nada más en menos a la banda Facebookera que hoy nos acompaña, gracias para Mario, para Leo, Dani, Toti la banda fanáticos siempre la Chaca Pancho para saludar a la banda Angelitos del Olvido para el crappy y los niños se quedan presentes, gracias en este programa especial vámonos a bailar para bajos de la 9 y de cartel 13 los chicos ASTES Amiguito siempre con Oscar todo mundo a bailar la música que nos gusta tocar porque es la música sabrosa que jamás, jamás debe dejar de existir en los bailes y que mejor que hacerlo al ritmo y al compás de la música de Colombia vamos a bailar la cumbia mundial esta noche para todos los clubes de baile venga ese sabor sabe todo mundo bailar ¡Dice! Pasó el emperador De Santana Alfonso Valdés Hoy apoyan los catalanes, gracias Para que se mueran de envidia Ya regresó la banda de los N's otra vez Una super honda, yes Otra vez San Pablo Autopan, el veloz Y Viridiana Llegó el famoso Wander Donde la tilapas a cena Siempre los grandes se vendan Todo el club tambor y mi salsa Ahí va la super banda Quien quiere Toda la tilapas a cena Sabón Cumbia mundial Uno, dos y tres La otra banda Chorri Locos Niños y Mencidad El día crece y el chocer Dani Yanquis 15 Vengan su amor Palmeros CPM San Bartolito presente y leches Panachilaquiles, yoño Broco, el tío de Canelo Tony y Gary Bondos en la presión Para Marisol Globo sección 7 Primos Locos Pile Cadenas El mix Ahí va la combinación Perfecta Fanáticas de Bezapa Guadalupanos Forever A Learapero A Learapero Es de Mamucas Toda la bandota en Toluca Nenucos Forever Únicos del barrio Bencides Manía Records Pequeños inglesitos Toda la raza Chita Tracy Angelitos MK 07 Y la super maría Mios y Mencidad Yanquis Y el señor Zapalito Con presente Vámonos Dos de Club Iperactivos Hoy presente Palmelos El flash Ahí van la banda Palmeros Y la mafia récords Palmelos Pueblo Chicas Pueblo King Boys Pueblo Fantasma Pequeceleche El baño Chiquito Sabroso Vamos a ver La cumbia mundial Allá es Calígula Oscar Dorantes Desde Toluca Chicos Aventura De Red y Enrique Goseño Sin nombre Lo dice todo Oscar Dorantes Calígula Calígula Gernio Chivo Y los Lugras Lugras 12 Fantásticos Siempre conozco Adelantes Gracias Venga Chiquitos Venga 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 Toda la banda De eso Hay tebollita Hiperactivos RF presente Ándale Patermania Plus Pese de su manía Club Pelea Carnalocos en la 33 Chicos Aventura En la banda de Chajito A la chiquita Mari El Pise Oscar Dorante Calígula Vamos a la cumbia mundial Ahí vemos su bonsai Saludos Como aquí en todos lados Llega mis hijaos Banda de Chajito Y de Queto Queta mi chamaco Carlitos Sabon Siempre apoyando el chingón De las voces Dos catalanes Todo el apoyo De Crisadito bonsai Keri Cansi Famosos Cosmos Con la lluvia de Calígulasos KKKK Calígula KKKK Calígula KKKK Calígula Esa banda Panicomanía Que bonito saludo Porción Panicomanía Angelitos de la Red Esa banda Los Riscos Adiós 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!